Bueno, quiero comentar mi experiencia con el Dr. Ramiro. Vine con él hace como seis meses con un fuerte dolor de espalda a través de batallar dos años de dolor en mis vértebras. Lo cual me decidió operarme por la explicación que me dio, lo que me iba a hacer y me convenció. Y ya estoy aquí después de tres meses aliviado, no en su totalidad, pero ya sin dolor y sin nada. Todavía me falta algo de rehabilitación, pero realmente creo yo que va a quedar todo al cielo. Solamente necesitamos cuidarnos, peso, bajar de peso y algunas recomendaciones que me dio, pero creo yo que fue un éxito.